Buenos días, mundo. Primer día en Madrid. Después de toda la noche en un autobús son las 7.20 de la mañana y ya estamos aquí. A ver qué tal van estos tres días de viaje. Siento que no haber hecho vídeo preparando maletas ni nada para empezar así el vídeo, pero es que íbamos muy estresos y muy agobiados. Pero ya está, ya estamos aquí. Ahora vamos a sacar el billete de metro. Mirad chicos, conocéis lo que es eso, ¿verdad? Espérate, es la Puerta del Sol. Hace mucho frío. A ver, no lo tontamos tampoco tanto porque llevamos varias capas, ¿vale? Pero estamos a 0,3 grados. Y pues eso. Mirad los carteles publicitarios que salen en la tele. Ya están preparando todo para la noche en viaje a las campanas. Carlos Tenjero. Sí. Y pues eso. Él hizo todo esto, él reformó todo esto. Sin él esto no existiría. Vale, tenemos aquí. ¿Y por qué te vas para allá? No sé, yo te estoy siguiendo a ti. Voy delante pero te sigo a ti, ¿vale? Sí, sí. Y pues eso, chicos. Ahí va a volar con las dichas, ese champán. ¡Oh! ¡La Puerta del Sol! Y eso que ya lo he visto varias veces, ¿eh? Chicos, pues aún no hemos decidido dónde desayunar, pero de Puerta del Sol hemos terminado en los fines callados. Con... con... no sé si... con el... con la famosa... con la famosa Top of the World y tal. Mirad todo. Aquí están las premies de pelis y todo. ¿Sabéis? Y... me he tomado con algo bastante curioso. ¿Sabéis que uno de mis escritorios favoritos es Blue Jeans, ¿verdad? Pues resulta... que estoy... en la puerta... del Starbucks de Callao. O sea, sé. Donde él... escribe sus libros. Mirad. A mi espalda. ¿Lo veis? Pues eso, chicos. Pero no está. ¡Qué putada! ¡Hola, chicos! Pues estamos... por Madrid. Vamos a entrar... Bueno, primero vos desayunado. Vos desayunado. Un chocolate con porras. Luego me he metido dentro de un McDonald's para estar calentita porque hace muuucho frío. Y... me estoy despeñando. ¿Puedo darte? Por favor. Coño, ese... aunque no es el de Lego, ¿no? Eh... nos hemos metido en un McDonald's, Dani y yo, porque estábamos esperando a una señorita. ¿Quién está aquí? ¡Hola! Os vuelvo a enseñar a... la famosa Mati Melendi. Mira tú, más precioso. ¿Cuánto tiempo, no? Es la famosa Mati Melendi. Espera, a ver con ella. Mira, se ha tomado por culo. A mí no me quiere. Y pues así, vamos. ¿Sabéis dónde vamos ahora? ¡Entrar al Primark! ¡Por fin! ¡El otro Primark de cuatro pisos! ¡Uh! 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 ¡Oh, my God! Para un afán de Primark, esto es... El paraíso, chavales. O sea, mirad esto. Mirad, mirad, miren. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Voy a estar aquí tres horas para recorrerme todo el Primark. Sí, como loca. Sí, y luego he cogido a hacer esta. Eso es un problema grave. Venga, hasta luego. Mejor. Mirad. 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 Mirad el techo. Miradlo todo, por favor. Me. Muero. Mucho. Muchísimo. Muchísimo. Y tengo... Que me estoy pillando ropa. Que ahora luego os enseño cosas. Un niño es una niña. ¿Por qué? Vas ahí. ¡Me muero! ¡Joder! Yo quiero un Primark casi en Valencia, por favor. ¡Joder! Era una fan de Harry Potter como yo. Esto es el paraíso, chicos. O sea, mirar todo lo que hay de Harry Potter. Esta camiseta me estoy intentando cogérmela. Mirar los calcetines. Mirar todo. ¡Qué felicidad! ¡Los unanitos! Comprate esta camiseta que será Jen Melan y los siete manitos. Voy a ponerlo. ¡Marco de Dios! Y luego mirar que he cogido yo esta sudadera para mí, por favor. Esto. Estaba siete euros. Solo. ¡Ay, qué felicidad más bonita! Por. 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 Ahí. Stitch. Chucho. Like. Por el final inesperado. Pero no. La sección de Hogwarts me ha matado mucho. Mucho. Pero very mucho, eh. Very mucho. Very a lot of. Y aquí tenemos a Pikachu. Pero en fin, chicos. Prosigamos buscando cosas. euu. Muuu. 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 Diabo, Jen. Muu. Mea una. Li paro un poquito. Cirola. Me muero Bueno chicos, acabamos de terminar de hacer nuestras compras Mati una micro bolsa Dani una aceptable Y yo con mi super bolsón, como siempre Y pues nada, os enseño a ver si abajo del todo, ¿vale? Mirad Que inmenso es, por favor Pasada, no te la veas, por favor Gracias Y pues eso, es una auténtica pasada Y el techo me enamora, tío Es que me enamora Y en fin Y vamos ya, que llevamos como dos horas dentro del primer bar Dani está ya aquí, desesperado Abonizando Y vamos a ir a fumar, que queremos fumar ¡Oh, Dios mío, amor, chicos! Mirad a Pikachu y a Charmander Qué cuquitos son, por favor ¿Sabes? Pero espero que no me vean Que estoy grabando, que me cobrerán Y mirad, estamos en la puerta del suelo otra vez ¿Vale? Y como podéis comprobar, de lo vacío que estaba esta mañana A lo lleno que está ahora de gente O sea Flipáis, ¿sabes o qué? Mirad a Pikachu y a Charmander Qué graciosos, por favor Y pues eso, ahora hace bastante calorcito Se está bastante bien ¿Sabes? Aquí hay un señor raro Hostia, que blanco se ve la vida No entiendo ni por qué, pero vale Bueno, chicos, pues Hemos estado en el kilómetrofero y tal y cual Me ha tocado ir a un chino A comprarme un cable Para cargar el móvil Porque soy mongole y me he dejado el cargador en mi puta casa Y llevo enchufe, pero no llevo tal Y ahora estamos entrando a la Plaza Mayor Que os estoy mostrando y enseñando Ahí Mati se me ha cruzado por la life ¿Vale? Pero, mirad ¡Guau! Que suaveras más bonitas Voy a cotillear, chicos Ahora os cuento Aquí tenéis la Plaza Mayor ¿Vale? La famosísima Plaza Mayor Mirad qué bonita es Y veis aquella fachada allí que tiene pinturas Esta es la famosa fachada que dicen que tiene espíritus y tal Porque durante la época, si no me equivoco, de Carlos III y tal En esta plaza se realizaban ejecuciones No me hagáis mucho caso en el tema del rey ¿Vale? Porque a lo mejor me raya ahora Es que no me acuerdo muy bien Me lo explicaron hace tres años Bueno El caso es que hubieron muchas ejecuciones y muchas muertes y tal Y se dice que por los pisos y tal Sobre todo en esa fachada que es la antigua De las pinturas y tal Están los espíritus de esas personas que habían sido Decapitadas O sea, que mataron injustamente Prácticamente era todo mujeres Mujeres que las trataban como brujas y tal ¿Vale? Simplemente por ser inteligentes Por tener una inteligencia o querer estudiar o ser profesoras Vamos, lo que no estaba bien visto en esa época Que la mujer servía simplemente de chacha, paparí y poco más ¿Sabes? Y pues eso Y aquí es donde se dice que hay espíritus Sobre todo por las noches Y se escuchan lloros de niños pequeños también Que también mataban Y pues eso Pues hemos venido a comer al McDonald's Mirar como como Dani Mirar como como Yo tengo hambre Yo no espero a nadie Y pues voy a comer Que tengo mucho hambre ¿Vale, chicos? Hola, gente Pues nada Ya es por la tarde ¿Vale? Hemos venido al hostal Nos hemos registrado Pero no Hemos venido con maletas Total Que me he echado una siesta De media hora Pues así Y pues Ahora hemos salido Y nos vamos a la estación A recoger las maletas Las traemos al hostal Y luego nos vamos No sé si primero a ver la tarde En el Círculo de Bellas Artes Y luego al Retiro o al revés Supongo que iremos primero A la Círculo de Bellas Artes A la tarde Básicamente porque si no No vemos a la tarde Vemos a la noche Pero bueno Que aún es más También está bien verte El iluminado de arriba ¿Sabes? Y pues eso Todos locos por Madrid Hola chicos Que a mis pelos Perdón Antes que nada Deciros que No No he grabado nada Prácticamente esa tarde En plan Hemos estado por Cibeles Dentro del Congreso De los Diputados Y tal Pero era muy estresante Ya estamos sacando Muchas fotos Y tal ¿Sabes? Y pues No he podido Grabar ¿Vale? Pero eso El tema ¿Vale? O sea Es tan que no os preocupéis ¿Vale? Porque no están Estas al lado Pero cuando digo A dos A tres minutos ¿Vale? Y pues Que hay de que preocuparse ¿Sabes? Ya os grabaré Esta noche Mañana O algo ¿Sabes? Pero estamos viendo Ahora sí que sí A la estación De autobús A por las maletas Porque al final No hemos ido antes Y pues eso Vamos a bajar A base de vapor No sé Va a salir solo Dani Yo me quedo dentro de la estación Así lo pagamos doble Y pues ya está chicos Un poco más que decir ¡Ajá! ¡Qué demonio! Oye, yo, yo, yo Estoy tirando los mofletes ¡Qué malo es! Aquí tenemos a Dani Que va más cargado Que una mula Soy más modo No tengo ni campanario Soy pobre Mirad, lo pobrecito Está sufriendo No puedo estudiar derecho Ni tampoco Voy a hacerlo Bueno, estamos llegando ya Al hostal con las maletas Y estaremos un rato de relax Le pediré un masajito En la espalda a Dani Porque me estoy que me muero ya ¿Vale? Y luego pues Nos iremos a cenar Y a lo mejor Nos vamos a dejar Red Coffee Está la otra punta de Madrid Pero no pasan nocinos Lo mejor Es que encima de Villa Cuesta viva, ¿sabes? Y pues ese chico Un poco más Pero estoy en muerte y matada Y de todo Me quiero Soy final ¿Qué mensaje? Pero coño Sal Hostia ¿Qué? Hola Me muero Vamos para la habitación Este es el mensaje Que querías grabar Por si te morías Sí Que Quiero mucho a todos Que lo repartiramos Venga Sigamos Que ya queda el último empujoncito Cariño Que me muero Que me muero Alga para unir a todas las personas Va Que ya queda poquitito El último empujoncito Sí Vamos Hola chicos Pues nada más estamos aquí Es de noche Daniel y ni siquiera hemos cenado Hemos estado descansando Un ratito en el hotel Y nos hemos venido a parado ¿Interrupción? Dale 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 Muestra esto Muestra esto Miestra Pumita ahí ¿Quién no apoya? Ya Luego Bueno Ya está bien Lo fuego Ya está bien Ya está bien El caso Estamos en el hard rock ¿Vale? Y estamos en una sección Que cuando vine y yo la tome No pude entrar Y de repente Me he encontrado Con una sección ahí De Oh no deudos Y es Oh my god Me muerto ¿Vale? Ahora estoy haciendo un poco ¿Vale? O sea Mirar a Vanny feliz Mirar lo que feliz está ¿Vale? Y mirar Estoy en mi salsa Lo sé Este traje Mirar lo que pone ahí ¿Vale? Va a su tono De hecho ¿Vale? Luego tenéis por aquí Cosas varias Y de repente Bueno Me he puto muertos Lo juro Por mi vida O sea Qué placer Me tengo que despedir De esto Por favor Quiero llevármelo a mi casa Y esa foto también Por favor Por favor Ay Y esa Y aquella Por favor Hola Dani Yo quiero las cajas De bono A ti también Te quiero llevar a mi casa Por favor Bien Para mí ya me tiene Vámonos Pues nos terminamos Enseñando el hard rock ¿Vale chico? Si notáis Un voz un poco extraña Culpa de la cerveza ¿Vale? ¿Dónde estás? Espérate Tenía que enseñar esto ¿Vale? Una carta De sabéis Quién ¿Qué estás? El guitarrista De Guns N' Roses A su amada Qué fuerte Luego mirad Qué Putísima Quita Dani por favor Chon 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 Tom Hamilton Aerosmith Espérate Espérate Que viene lo fuerte Michael Jackson Mi bebito Por favor Me muero Miradlo Mirad American Music Awards Flipa Y bueno Ahora estamos Aquí Espiendo La descarga Hostia puta Que me la pebo Y como voy Ahí va a estar Lo mío favorito Para voy Relax Daniela por favor Ya lo sé Mirad Ahí está Esto es del medio Que apenas se ven Después de Arkes Romeo La del medio Este es Flash Y pues eso Y poco más ya Cañavet Paul Donetsk De jarabe de palo La cocina Antonio Vega Oh my god Ariel Clark La ropa de maloja En fin La sudadera Que es clave Que yo quería comprármela Pero es que viendo el precio Miradla A ver si se ve Me deprimo El saco de allá Rosita Pero en fin Voy a ver si postillo un poco Vale chicos Y ahora hablamos Pues nada chicos Estamos ya volviendo camino Al hotel Pero de camino Vamos a cruzar Hostia que oscuro se ve Lo siento Perdón Vale Hay muy poco Hostia ahora se ve más oscuro aún Perdón Hostia ahora directamente Ni se ve Me ha encantado Hola Farola por favor Ven a mi Gracias Please Farola ¿Dónde estás? Ya se me ve Uh más acautadas Dani Que majo es Bueno Que estamos volviendo Para el hotel ya Vale Pero Que de camino Vamos a atravesar La rotonda de las cibeles Pasarnos fotos Con la bandera de Valencia Y las cibeles Así Con dos cojones Ahí Fardando de orgullo De nuestro equipo Ahí Aunque estemos en las Peores Y pues eso Dani di algo Pero No se te ve Si no te enfocas Con el flash Eh pues eso chicos Se me cansa el brazo Ah por cierto La cerveza No me sienta muy bien Y me sube enseguida Y pues eso Por eso mis ojos Vale de ahora mismo Pero Y mañana madrugamos Yuju Que fresquito Que hace Que fresquito Uy que maricuna Te ha salido eso Que maricuna Te ha salido eso Mentira maricuna Vamos a seguir Bueno pues eso chicos Hola Dani Hola ¿Qué tal la vida? Bien Mira chicos Me he comprado Una cerveza aquí Con todo el frío Para recuperar Y volver a tener salud Que está en mi medicina Y para que veáis ahí Sin patrocinar ni nada Pero es una Lo repito una Bueno y ahora yo chicos Mira os enseño Ya no se vea Ya no se ve apenas Pero ahí estaba la Cibeles Y ahí está el ayuntamiento Y nos hemos pegado Hola Dani Que bello eres Nos hemos pegado Un carrerón Vale para conseguir La foto de la Cibeles Con la bandera del Valencia Y tal Vale Y ahora pues Estamos volviendo a los talitos Ya Se me ha bajado Creo que todo el alcohol De repente Vale pero en fin No pasa nada Nos ha tocado correr Porque como nos han visto Con la bandera y todo Le he dicho Corre Jen Que esto nos atropellan Corre Si Básicamente Pero bueno chicos Eso Quiero dormir Mañana más gugo Quiero dormir Quiero dormir Yo solo quiero calor Ay Ya estamos en la habitación Mirad que pelos Que bello se han esperado No habéis visto Pero nada Os iban a dañar la habitación Hablo vaguito Porque este son Estos Mirad Allí estaba en la camita ¿Habéis visto que habitación Manchachi tenemos Pone que ver Pues No le paso yo ¿Verdad? Y luego pues Mirad Nuestros café Leal cuartos y tal ¿Sabes? Desayuno al cuartos de comida Papi, carita Y mi bebé Y aquí estamos Levantitos ¿Por qué coño? Nos está bloqueando Ya está Y mirad quién está aquí Mirad a quién tengo Miradlo Es el coalita Ha venido también De viaje Ha venido también De viaje Saluda a coalita Saluda Hola 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 Pues eso En breves Nos vamos a ir a mimi Bueno chicos Y hasta aquí El vídeo de hoy Primer día en Madrid Espero que os haya gustado mucho Si no se oye mucho Perdón Intentaré transcribirlo Si no se escucha Cuando lo edite Espero que os haya gustado mucho Ver lo que hemos visto Madre Y mañana más ¿Vale? El primer día ha superado ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Perico Vale Pues Nos vamos a dormir Ya que mañana hay que madrugar Hasta mañana chicos Adiós 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 Gracias por ver el video.